¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Easy Cocina Fácil. El día de hoy te traigo una receta deliciosa, fácil de hacer, típico de los mexicanos. Vamos a preparar tres tipos de salsa y a continuación voy a mostrarte los ingredientes para nuestra primera salsa. La primera salsa que vamos a preparar es la salsa verde y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Yo aquí tengo 700 gramos de tomate verde, ya los tengo lavados, todo lo que te voy a presentar lo tengo lavado y desinfectado. Yo estoy ocupando solamente 700 gramos de tomate verde. También vamos a necesitar media cebolla, 10 chiles serranos, yo aquí ya los tengo lavados como les dije, son 10 chiles serranos, media cebolla. Vamos a necesitar un puñito de cilantro, también estoy utilizando un diente de ajo, aquí te lo estoy mostrando. Y por supuesto vamos a utilizar sal al gusto. Ahora sí, acompáñame a la estufa a preparar esta deliciosa receta. A continuación colocaremos nuestros tomates en una olla con agua caliente. Bueno, aquí mi olla no está todavía caliente, pero yo ya le puse fuego alto para que se empezara a calentar. Vamos a empezar a colocar todos nuestros tomates. Nada más que ten mucho cuidado que no se te vayan a caer, eh. Y una vez que terminamos, colocaremos nuestras 10 piezas de chile serrano. Y esto lo vamos a tapar muy bien para dejarlo hervir. Después de 8 minutos que mis tomates y mis chiles estuvieron hirviéndose, este es el resultado que buscamos. No hay que también sobrepasar nuestros chiles y tomates. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlos a licuar. Yo aquí tengo ya mi vaso de la licuadora. Y empezaremos agregando nuestros chiles y nuestros tomates. A esto no le vamos a agregar nada de agua, ¿sale? Así como los estamos sacando de la olla donde los servimos, vamos a empezarlos a colocar en nuestro vaso de la licuadora. Después agregaremos la mitad de cebolla y nuestro diente de ajo. Ahora sí, será momento de empezarlo a licuar. Aquí es donde agregaremos sal al gusto. Y nuestro puñito de cilantro. Y otra vez, al licuar todo esto muy bien. Pues ya quedó lista mi salsa verde. Y ahora vamos a continuar con la siguiente. Para nuestra segunda opción, que es la salsa roja, ocuparemos los siguientes ingredientes. Yo estoy ocupando 7 piezas de jitomate. Ya está bien limpiecito. También vamos a ocupar 2 chiles jalapeños, media cebolla, un diente de ajo y 8 piezas de chile serrano. Si a ti no te gusta mucho lo picante, puedes quitarle chile serrano para que no pique tanto. Y por supuesto estaremos ocupando sal al gusto. Así que acompáñame a preparar esta receta deliciosa. Yo aquí ya tengo mi sartén a fuego medio. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestros jitomates. Agregaremos nuestros 2 chiles jalapeños. El diente de ajo. Nuestra cebolla. Y por supuesto, nuestros chiles serrano. Y esto vamos a hacer que se hacen bien. No los quiero quemados porque si no van a echarme a perder mi salsa. Solamente que se hacen bien, vamos a estarlos aquí cuidando. Y una vez que ya estén bien asados, les muestro como nos quedó. Y este es el resultado de nuestros jitomates, chiles, ajo, cebolla. Así es como nos debe de quedar. Y una vez ya estando aquí listos, vamos a llevarlo a nuestro vaso de la licuadora. Para empezar a licuarlo todo muy bien. Ya que puse mis jitomates, empezaré a poner mis chiles jalapeños. Nuestros chiles serranos, junto con la cebolla, junto con el ajo. Y una vez que ya haya puesto todo en el vaso de la licuadora, vamos a agregar aquí la sal. Como se los dije, sal al gusto. Empezar agregando un puñito de sal. A esto igual no le vamos a poner agua y lo llevaremos a licuar. Yo solo la licué un poco porque yo la quiero amartajada. Entonces vamos a vaciarla ahora en nuestro recipiente. Para nuestra tercera y última salsa, que es la salsa macha, los ingredientes que voy a necesitar, te los presento a continuación. Yo estoy ocupando 55 piezas de chile de árbol. ¿Sale? 55 piezas. Si tú quieres ocupar menos, puedes hacerlo de menos. Estoy ocupando estas piezas. Yo aquí ya lo lavé, ya lo tengo listo. Y ahorita les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer con estos chiles. También estoy utilizando 3 piezas, 3 dientes de ajo. Si ustedes los ven, pues están un poquito grandecitos, son los que estoy utilizando. Vamos a necesitar 3 cucharadas de ajonjolí. Yo aquí ya lo tengo. Son mis 3 cucharadas, que es lo único que estoy utilizando. Una taza de aceite. Ustedes pueden ocupar aceite de oliva. Del que ustedes prefieran, del que ustedes ocupen. Yo aquí estoy utilizando solamente una taza. Y también estoy ocupando sal al gusto. Así que, vámonos de nuevo a mi estufa. Lo primero que haremos es vaciar nuestra taza de aceite en un sartén. Y vamos a dejar a que este hierva, a que se caliente. Ya que nuestro aceite está caliente, agregaremos nuestros ajos. Solamente dejando a que se doren un poquito. No queremos que se quemen. Como te darás cuenta, yo los partí en 3 piezas. También puedes hacerlo. Vamos a estar los moviendo aquí constantemente, para que no se nos quemen. Y así podamos continuar con la receta. Una vez que ya están doraditos, comenzaremos con mucho cuidado, a sacarlos de nuestro aceite. Aquí mismo, donde doramos nuestros ajos, agregaremos nuestros chiles. Solo un poquito, vamos a dejarlo para que se doren, a que solamente agarren el sabor de nuestro ajos. Y una vez que hayamos terminado, los sacaremos igualmente. Yo tuve que sacar mis chiles. Ya no te quise mostrar, porque pues obviamente viste cómo se puso. Pero pues ya los saqué. Como te dije, solamente son unos 15 segundos en nuestro aceite caliente y para afuera. Así que ahora será momento de agregar las 3 cucharadas de ajonjolín. Esto también puede brincar, ¿eh? A ver, yo aquí ya la apague a mi fuego. Ya la apague, esto lo voy a dejar solamente unos 20 segundos. Este, como te decía, ya la apague a mi fuego, precisamente porque no quiero que se me dore, este, no quiero que se me queme, perdón, mi ajonjolín. Así que yo la apague a mi fuego. Y una vez que haya terminado, esto lo vamos a vaciar todo. O sea, todo se va a ir a la licuadora, porque aquí están todos los sabores de lo que acabamos de poner en el aceite. Así que vamos a continuar con el siguiente paso. Y este es el resultado de mis chiles, de mi ajonjolí, de mi ajo. Yo lo dejé enfriar por 5 minutos. Yo estoy ocupando un vaso para licuadora de vidrio. Si tú estás ocupando un vaso de plástico, déjalo enfriar más tiempo, ¿sale? Ahora lo llevaremos a nuestro vaso de la licuadora. Vamos a empezarlo a agregar. Poco a poquito. Yo aquí en este bol, este, puse todos mis ingredientes porque se me hacía más fácil ponerlos. Si tú, este, quieres irlos poniendo a tu vaso de la licuadora, pues, hay, más que nada es tu decisión, ¿no? Como te dije, yo lo dejé enfriar por 5 minutos. A pesar de que estoy ocupando un vaso de licuadora, este, de vidrio, pues, lo dejé enfriar un poco. A esto le vamos a agregar sal al gusto. Y lo llevaremos a licuar muy bien. Después de 8 segundos de licuar mi salsa, ahora sí vamos a vaciarla en mi recipiente. Y bien, amigos, este es el resultado de nuestras 3 salsas. La salsa verde, la salsa roja y, por supuesto, nuestra salsa macha. Pero antes de irme, quiero mostrarte la consistencia de cada una de nuestras salsas. Ya me estoy trabando, vean. Quiero que cheques, nos quedaron bien deliciosas. Esa es la salsa verde, creo que esta fue la que hicimos primero. Ahora, te voy a mostrar la salsa roja. Mira, chécate nada más. ¿A poco no se te antoja? Esto, pues, claro, nosotros como mexicanos lo podemos acompañar con una sopa de arroz, con un pollito. Hijo, ya está, me está dando hambre. Lo podemos acompañar con lo que nosotros querramos. Esa es la consistencia de nuestra salsa roja. Ay, perdón. Ya me estoy... Ya me estoy trabando saliva y me estoy ahogando, amigos. Bueno, y te voy a enseñar también nuestra salsa macha. Chécate nada más. ¿A poco no se te antoja? Ay, ¿en serio que me estoy? Se me está haciendo agua la boca de beber tanta salsa. Pero estas son las tres salsas que hicimos el día de hoy. Bueno, amigos, si te gustó el video, déjame tu like. Déjame también tus comentarios. ¿Cuál de las tres salsas te gustaron más? Y recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita para que YouTube te notifique de cada vez que yo subo un video. Yo me despido. Sin antes agradecerte el tiempo que le tomaste en ver este video. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Y nos vemos en una nueva edición de Easy Cocina Fácil. Hasta la próxima.